Costa Careyes es una postal viva, cuyos óleos son el intenso color azul del mar y los contrastantes verdores de los miles de árboles selváticos que tapizan Costa Alegre en la hermosa costa del Pacífico Mexicano en Jalisco. El mar es la fuente de vida de Careyes, además de que la costa es una reserva para docenas de especies nativas. A través de la Fundación Careyes se preserva la belleza de este paraíso al proteger a su fauna, como a muchas más de 200 tortugas y sus huevos, además de apoyar a la comunidad local mediante la creación de escuelas, programas culturales, actividades deportivas y apoyos para la producción de sus artesanías. La privacidad, la hermosura de Careyes lo han convertido en un destino aclamado a nivel mundial, convirtiéndolo en un punto de reunión de amantes de la naturaleza que han sabido conservar el secreto para mantenerse inmaculada. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.